5 años en menos hoy A partir de este momento Este motivo se presenta Esto que es Historia Esto que es Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Es súper bueno cuando estás aquí Digo tus pocos en esta soledad Y entre los dos, cada uno no queda Alicóndez de amor, crecemos en el favor Y para no volver ¡Voy mirando mi formación! Recuerdo que hay que ver mi palabra Juntos podemos soñar a aquellos Cintos de rencor ¡Ámame! ¡Ven a mi lado siempre! Sé que tú quieres amor ¡Voy mirando mi amor! ¡Voy mirando mi corazón! ¡Voy mirando mi corazón! ¡Voy mirando mi corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, guuguesa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!